¡Hola justicieros del océano! ¿Cómo están? Mi nombre es Hasel y hoy vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre raya y mantarraya. Decidí hacer este vídeo porque vi que muchas personas confunden las rayas con las mantarrayas sin saber que estos animales son diferentes. Cada uno tiene sus ciertas características, entonces los vamos a ver a continuación. Estas son las rayas. Como ves, hay muchas especies, pero lo más común es esta. Y puede llegar a medir hasta 2 metros de ancho. Y la forma de su cuerpo es parecida a la de un rombo. Sus ojos están en la parte de arriba de su cuerpo y la boca en la parte de abajo. Cuenta con una cola que es muy larga y tiene un aguijón que es venenoso. La pueden usar cuando se sienten amenazados, entonces se pueden llegar a picar. Pero estos animales son totalmente inofensivos. Regularmente cuando ven a una persona, pues se alejan. Las rayas pueden llegar a alimentarse de moluscos, crustáceos o de algún pequeño pez. Y usualmente estos animalitos no se la pasan nadando. Casi siempre se la pasan enterrados y buscando comida. Ok, ahora hablemos de las mantarrayas. Las mantarrayas pueden llegar a medir hasta 9 metros de ancho. ¡Imagínense a 9 metros! La cabeza de las mantarrayas es amplia y tienen los ojos en cada lado y su boca la tienen larga en la parte delantera. También tienen una cola que es mucho más aplanada que la de las rayas, pero esta no tiene aguijón. Repito, las mantarrayas no tienen aguijón. Las mantarrayas son inofensivas. Las mantarrayas se alimentan de plankton o de vez en cuando de algún pez pequeño o calamar. Cuando las mantas nadan suelen mover las aletas de arriba abajo y esto hace parecer como si estuvieran volando. Algunas personas les dicen como si fueran las aves del mar. Nadan de una manera tan elegante y hermosa que les dejaré aquí un video para que lo vean. En cambio, las rayas nadan de una forma ondulada. Miren la diferencia. Y ahora, después de ver este video, ¿ya puedes diferenciar una raya de una mantarraya? ¿De qué animal marino te gustaría que hablara? Déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! Chao.